La ciudad de Tomsk Tatiana Proskuryakov nació en la ciudad de Tomsk, en la región de Siberia, en Rusia, el 23 de enero de 1909. Durante la Primera Guerra Mundial, emigró con su familia a los Estados Unidos de América. Posteriormente, obtuvo la nacionalidad de ese país. Realizó estudios de arquitectura en la Universidad Estatal de Pensilvania, graduándose en 1930. En 1936, participó como voluntaria en una expedición a México y a Guatemala, donde descubrió su vocación por el estudio de la civilización maya. Realizando ilustraciones a manera de reconstrucción de las zonas arqueológicas. En los años siguientes, viajó a otras expediciones a Copán, en Honduras, y a Chichen Itza, en México. Posteriormente, ingresó al Instituto Carnegie, en la ciudad de Washington. Como integrante del equipo de arqueología. Entre 1949 y 1951, visitó las zonas arqueológicas de Teotihuacán, en el Estado de México, El Tajín, en Veracruz, y Mayapán, al norte de Yucatán. Sus constantes viajes a México y a Guatemala, la llevaron a aprender el español y a dar conferencias en este idioma. Su trabajo en el análisis de estelas y glifos mayas, contribuyó a descifrar su sistema de escritura. Principalmente, en las zonas arqueológicas de Piedras Negras, en Petén, Guatemala, y de Yaxxilán, en Chiapas, México. En las estelas de Piedras Negras, se encuentra información sobre gobernantes, sus familias, y de guerras, durante el periodo clásico. A finales de la década de 1950, Tatiana Proskuriakov, ingresó a trabajar como curadora de arte maya, en el Museo Peabody, de Arqueología y Etnología, institución perteneciente a la Universidad de Harvard. Allí, se dedicó a clasificar objetos hallados en el Cenote Sagrado de Chichen Itza. También publicó artículos en revistas especializadas sobre historia y arqueología acerca de la civilización maya. Trabajó en el museo hasta su jubilación en 1977. En 1980, el gobierno de Guatemala le entregó la distinción de la Orden del Quetzal. Falleció en el estado de Massachusetts, el 30 de agosto de 1985, a los 76 años de edad. De manera póstuma, en 1993, se publicó su libro Historia Maya. Y en 1998, sus cenizas fueron depositadas en la Acrópolis de la Zona Arqueológica de Piedras Negras, en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!